La verdad es que debo manifestar lo siguiente. En la semana anterior, el día miércoles de la sesión ordinaria, fue claro y muy explícito el señor alcalde en cual le dispuso al señor director de servicios públicos para que enviara el documento respectivo de la tabla de cálculo para los canos de arrendamiento del Centro Comercial Popular y del Mercado Cerrado, en el cual el día de esta semana la recibí, pero solo de parte del señor director de servicios públicos. Pero ustedes recordarán que yo había solicitado que se incorpore el debido documento de respaldo de parte de la dirección financiera para ver si es sustentable lo que está manifestando el señor director de servicios públicos. Y otros dos informes que había solicitado hasta el momento no me han hecho llegar y es por eso que nosotros, la Comisión de Servicios Públicos, no ha podido sesionar para sacar el informe, para poder pasar a Secretaría para que se ponga en sesión para el día miércoles que estaba previsto y de así de esa manera aprobar en primero y luego en segundo debate. Esperemos que a lo mejor el día de hoy o mañana me estará haciendo llegar los respectivos respaldos de justificación para poder nosotros en la Comisión poder tratar y así de esa manera ya dar paso a este proyecto de ordenanza del cobro de las tasas de arrendamiento dentro del Centro de Comercial Popular y el Mercado Cerrado. ¿Y el concepto, usted considera que se establece la ordenanza? ¿Es que se me han dicho en el año que se va a faltar la ordenanza en la semana que se va a faltar la ordenanza en la semana que se va a faltar la ordenanza en la semana que se va a faltar? Bueno, yo esperaba de que en esta semana me iban a entregar toda la documentación correspondiente y es por eso que yo había manifestado que sí era factible aprobar en este año propiamente. Esperemos, si es que el señor director de Servicios Públicos gestiona y agilita los informes que faltan por completar a este anexo, al proyecto de ordenanza, lo que sí se podría hacer a lo mejor con una extraordinaria y poder aprobar este proyecto de ordenanza que está pendiente de los señores arrendatarios, tanto del Centro Comercial Popular y del Mercado Mayorista, una ordenanza que es también normativas que van a servir en mucho para también el control del comercio informal alrededor de estos centros comerciales. Entonces, esperemos que lo haga y yo estoy seguro de que el día de hoy tengo yo una sesión en la Comisión de Servicios Públicos en la cual me sabrá manifestar si ya le entregaron o no le entregaron el debido documento. ¿Pero entonces no llegó para la análisis de este día en el colegio de esta sesión? No. Como ustedes saben, el día de hoy tenemos la sesión ordinaria, tenemos otros puntos a tratar, no es los puntos que se hubiese querido tratar propiamente con el afán ya de dar un término a este proyecto de ordenanza que se ha venido dilatando por mucho tiempo. El respaldo de la dirección financiera y también del administrador del Centro del Mercado Cerrado. Esperemos y como vuelvo y repito, espero la buena voluntad de los señores que también tienen su obligación de cumplir con lo que se les está solicitando y así de esa manera apoyarles a estas personas que mucho necesitan de parte de este proyecto de ordenanza. ¿Ahora entregarse a estos informes pendientes del tema de tratar la ordenanza dentro de la sesión secretaria Si en el transcurso de estos dos días no hacen llegar propiamente, nosotros podríamos sesionar la Comisión de Servicios Públicos y enseguida emitir el informe correspondiente y así de esa manera entregar a secretaría para que el día, la próxima semana se ponga en consideración o también se puede, si es que la buena voluntad del señor alcalde, llamar a una sesión ordinaria y así de esa manera poder aprobar. ¿Entonces lo que hace con el caso de la ordenanza? Sí, los informes como ustedes tienen conocimiento, se ha venido dilatando más de seis meses propiamente la ordenanza en sí estaba terminada, llamémosle así, el proyecto de ordenanza estaba terminado como se dice, casi un año, un año que se ha venido demorando un proyecto de ordenanza solo porque no se ha podido entregar lo solicitado a lo que es la tabla de cálculo para los canos de arrendamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!